El nuevo jefe de la PNC de Morazán, Inspector Cardona Rubio, desmintió los rumores de los supuestos toques de queda que miembros de pandillas han impuesto en algunos municipios del país. Sí, efectivamente se han estado dando algunos rumores en varios lugares de estas situaciones que se están conociendo, pero realmente en lo que respecta a Morazán y específicamente a la cabecera departamental, queremos decirle a la población que aquí no hay ningún tipo de restricciones. El jefe policial restó importancia a estos rumores, mientras ha confirmado que han aumentado la vigilancia y la seguridad en el departamento de Morazán a fin de generar confianza y tranquilidad en la ciudadanía. Nosotros estamos incrementando el accionar policial a través de concentraciones de fuerzas en diferentes lugares, ejerciendo controles, registros, verificando armas. Y pues la población debe de estar tranquila, ¿verdad? Porque esto lo que genera es bastante alarma, genera confusión, pero realmente eso es totalmente falso. Aquí no hay toques de queda, aquí no hay ningún tipo de situaciones. La población, entiendo yo, debe de sentirse tranquila, ¿verdad? Continuar desarrollando sus actividades normalmente, sus actividades diarias. Y hacerles el llamado también, pues, que cuando se tenga conocimiento, se haya hecho, hayan sido víctimas de un hecho delictivo, pues interponer las denuncias, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le podemos decir a la población en este sentido. Cardona Rubio llamó a la población a denunciar los hechos delictivos ante las autoridades, al tiempo en que puso a disposición los números de teléfono de emergencias, como el 911 y el teléfono 26-22-29-00, que corresponde al número telefónico del conmutador de la delegación policial de Morazán. Armando Reyes, El Sol de Morazán, Canal 99. Armando Reyes, El Sol de Morazán, Canal 99.